Sigue pasando el tiempo y yo una vez hablo con mis papás y les digo, es que ¿saben qué? Soy muy infeliz en mi trabajo, que no me gusta, sin embargo, lo tengo que hacer. Y en el momento que la actividad de la cual voy a vivir el resto de mi vida se vuelve una obligación más que un gusto, creo que desde ahí estamos muy mal. Y mis papás me decían, pero ¿quién mejor que tú se ha dado cuenta que esto no es negocio? Esto no es negocio, esto no deja dinero, ¿qué quieres hacer aquí? Digo, bueno, es que yo creo, lo que siempre les he dicho, que tenemos un producto muy bueno, que tenemos un concepto muy bueno, que sabiéndolo explotar, sabiéndolo manejar, puede dar muy buenos frutos. Pues, ¿por qué no lo formalizamos? ¿Por qué no lo hacemos ya un restaurante? Y de entrada, pues fue como la gran idea. Claro, pues un restaurante en mi casa. Y, ¿por qué no hacemos esto y todo? Y bueno, mi mamá me da unos bajones, me dice, a ver, a ver, a ver, tú quieres correr y primero tienes que aprender a gatear y después a caminar. Dice, vámonos por partes. Dice, tú ya quieres hacer miles de cosas y no sabes ni hacer un arroz, no sabes ni cocer frijoles. Dice, entonces, pegadito a mí, fajadito y nos vamos despacito. Logramos unir la cocina muy tradicional, esos sabores tan auténticos, esas técnicas tan ancestrales, con toda la vanguardia que se vive hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!